El pastor con su rebaño, él les junta la mañana, bajando por el sendero de la tierra en las laderas. Va musicando sus quejas, su flautín de carrito, seguido por sus ovejas como si fuera un viejito. El pastor con su rebaño, el pastor con su rebaño, el pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando, va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Su flautín va llamando una a una a sus ovejas, y les va comunicando sus goces y sus tristezas. El pastor con su rebaño, el pastor con su rebaño, el pastor con su rebaño, ¡Epa-le!